hola amigos buenos días aquí estoy disfrutando de un desayunito porque hoy pienso pienso bregar con el patio echar una ropita que me falta lavar y no con el patio completo con una parte mía que tiene que ver o sea con donde tengo más plantas entonces estoy vestida así estoy sentadita aquí con todas mis almohadas tengo un montón de almohadas aquí tengo dos almohadas detrás de mí y este más almohadas muchas almohadas para poder comer estar cómoda porque a veces a veces tengo mucho dolor pero hoy me levanté con un poquito de dolor prometo me misma misma mis mis medications mis medicinas y ya ya me siento un poco mejor entonces me desayuné unos huevitos hervidos y esto es este esto es agua con canela con una cucharada de canela y un poquito de avena y me gusta mucho porque me parece bastante refrescante me gusta me gusta muchísimo me quita la sed y entonces la canela me ayuda mucho con los dolores y las articulaciones así que nada empezamos este día hoy es miércoles y vamos a ver cómo me va en el patio porque está acá me va en el patio porque está aquí en el patio porque está muy bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Está bien raro esto. Qué loquito. Bueno. Entonces terminé de limpiar una de las marquesinas. Me falta la terraza. Me falta tender una ropa. Ya les dije que hace tres horas estoy. Y entonces aproveché el tiempo y me hice... Me encanta comer esto. Esto es pimiento verde, pollito, con mucho ajo. Y el otro es este repollo. Y todo eso con un poquito de aceite vegetal y ya. Me gusta mucho comer eso. Y entonces, ¿para dónde vamos ahora? Dije que estaba teniendo ropa y pues voy a seguir teniendo ropa. Ay, ya me falta poquito. Es que, sinceramente, limpiar esta marquesina no es fácil porque hay que darle al carro para atrás. Primero, es un proceso. Se limpia aquella parte primero. Se barra, se mapea. Ya ustedes vieron. Luego tengo que coger, montarme en el carro, darle para atrás. Hacer lo mismo el procedimiento por acá. Que no lo hice. No quise grabarles eso. Y luego a acomodar los carros. Es un proceso. Entonces dije que iba a limpiar el patio y es lo menos que he hecho, ¿ok? Estoy aquí en el Londres. Entonces, miren, ya me queda poquito. Ya me queda poquito. Y ya me queda poquito. Y lo más que quiero es bregar con el patio, con mis plantas. Pero es que no me da tiempo. Casi nunca no me da tiempo. Aparte de que le ando huyendo. No porque no me guste. Es que si yo me llamo a encontrar un sapo, yo no voy a poder, le voy a coger fobia. O sea, me quito. Porque no pasar un susto con un sapo es que me vuelva a dar dolor. Pero nada, primero voy a rastrear. A ver. Porque no hay nada más desagradable que un sapo. Eso no me gusta. Espérate. Algunas camisas las pongo en estos ganchos. Algunas camisas las pongo en otros ganchos. Y así. Depende. Es difícil. Tender ropa lo hago muy organizado. Primero saco las camisas, los trajes, los pantalones, todo en orden. Tiene que ser un orden. Así que si no tengo ese orden, no. Me he cambiado el chonguito más de 10 veces. Ya no sé qué más hacerme. Pero. Así es la vida de la. De las personas que están en el hogar. Tienen que estar todo el tiempo. Buscando su comodidad. ¿Verdad que sí? Nada pues. Ya mismo nos vemos. Bueno amigos. Si fuera por mi esposo. Él quisiera que yo. Comprarme una. Una máquina. Una máquina que. Ay amigos. Disculpen que a mí se me olvida tanto. Ya les dije que a mí me dan lagunas. Ok. Una máquina secadora. Ok. Una máquina secadora. ¿Qué es lo que pasa? A mí no me gusta eso. En casa de mi madre. En casa de mi madre. Cuando jóvenes. Cuando muy jovencitas. Este. Teníamos. Eso. Máquina de. De secar ropa. Entonces. Amigos. A mí no me gusta eso. Porque eso daña la ropa. Eso. Eso estiraba la ropa. Me estiraba mis pantalones. A mí no me gustaba. Toda la vida. Siempre me ha gustado. Tender mi ropa. Y así. El tiempo que estuve yendo a lavanderías. Fue muy bonito. Bien. Gracias. Pero. A mí lo que me gusta es tender ropa. A mí me gusta tender ropa. Aparte de que. Es. Aparte de que es. Un movimiento que me viene bien. Para mi condición. ¿Ves? Para yo poder. Hacer esto. Con. Con más. Fluidez. Para no. Para no. Quedarme. Sin movimiento. Todo el tiempo. Casi siempre. Las personas que tienen mi condición. Pues. Le da como. Un tipo de calambre. Que. Que no te permite. Moverte. O hablar. O. Tragar. A veces no puedes tragar. Ahora mismo. Me está dando en la pierna. Pero. Me unté. Aceite de eucalipto. Y así. Me paso. Buscando. Mi bienestar. Cuando se me cae algo. Me. Otro ejercicio. Pero que no me gusta tanto. Y así. Amigos. Así. Estoy tratando de grabar más. Así como yo era antes. En mi otro canal. Que grababa mucho. Grababa todo el tiempo. Y. Estoy haciendo. Mi canal más diverso. Más. Más extenso. Más. De todo un poco. Y por ahora. Pues. Quiero hacer vlogs. Es lo que a mí me gusta. Entonces. Pues. Como les iba diciendo. Saben que. A mí me gusta. Tener ropa. Me gusta tener. Palillos. De diferentes colores. Que la ropa. Este organizada. Que todo. Este muy bonito. Muy bien. Muy perfecto. Este. Le dije a mi esposo. Que quería tener. Este. En vez de los cordeles. Así. Como los tengo. Eh. Así alrededor. Este. Pues. Me gustaría. Como que tener. Los cordeles. Eh. Más. No sé. Más pequeños. Así. Todos en línea. Pero. No se puede por los carros. No se puede. No se puede. Y entonces. Este. Pues. Seguiré. Teniendo así. Ay. Pues sí. Amigos. Qué bueno. Que ustedes. Están conmigo. Pues. Como. Les. Iben. Teo. Tienes. No. Tienes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tocar a la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos, así que sin más ni más, le envío un beso y un abracito y se les quiere de todo corazón. Y gracias por haber estado conmigo hoy en mi día, ¿ok? Así que nada, se les quiere.